Aquí ando peloteando la ciudad y algo muy raro ha pasado últimamente ¿Ven todos estos árboles? Pues bueno, ni siquiera yo sé de qué se trata Pero hemos descubierto que están creando un plan ultra mega secreto Entonces el día de hoy vengo listo para entrar, vengo preparado con este... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Me ha mandado el gobierno, obviamente si es que no lo destruyo A investigar el caso, ver qué está pasando el día de hoy Y conseguir algo de lo que están haciendo ese tipo de gente Ya que últimamente hay muchísimos pinos por todo GTA V Y eso nos impide la visibilidad Y obviamente volaremos por la parte de arriba Veremos qué está sucediendo Entonces obviamente salimos de aquí Vamos a investigar tren de aterrizaje arriba Vamos a ver desde la cámara de la ig... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡No puede ser! Casi perdí a toda la misión Vamos haciendo mapa de la zona Oh, creo que he visto algo, eh Creo que he visto algo, perfecto Voy a seguir por si veo algo más extraño aún Ok, perfecto Hemos salido un poco de la zona, así que regresamos Creo que lo he encontrado, eh Creo que lo he encontrado, voy a volar un poco más bajo Me traje este avión porque es el que menos ruido hace Supuestamente la seguridad de GTA V ¡Oh! ¡Vean esto! Un tipo búnker oculto Ok, 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 ok Ahora, tengo que aterrizar este jet De la manera más profesional posible Bajamos en el aterrizaje Nos acomodamos en posición Vamos a bajar, vamos a bajar con mucho cuidado Vamos simplemente planeando en este momento ¡Entrado, entrado! Ahora, tengo que aterrizarlo perfectamente ¡Uh, uh, uh! ¡Buenísimo! Y creo que soy justamente en el lugar indicado Dejo esto por aquí Y listo, perfecto Tenemos aterrizada la nave Ahora, traigo todo, todo, todo el equipo Y vengo preparado para este momento Así que, nos volteamos Inventario Nos ponemos el equipo ¡Claro que sí! Perfecto para que nadie sospeche de nosotros Y ahora vamos a entrar Con muchísimo cuidado Podría ser el fin del Tito Frankin Así que, mi momento de brillar es ahora ¡Oh! ¡Me han detectado! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Tan rápido! ¡Vamos! ¡Todos abajo! ¡Woohoo! Perfecto Vean las camionetas que tienen 4x4 Debemos de tener cuidado Debe de haber vigilantes Están llegando por la carretera también ¡Oh! 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 Perfecto Perfecto Me he alcanzado a cubrir Ahora sí No van a saber ni siquiera Qué nos tocó ¡Wow! ¡Qué buenas camionetas! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Y! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Otro por aquí! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Ahora mismo! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¡Vamos! Me acerco Vamos a ver qué está sucediendo Vean toda la seguridad que tienen Me tengo que ir con bastante cuidado Viene uno Viene uno Derribado Tenemos otro por aquí Al piso, brother Y vean esto Las camionetas que tienen Por aquí escucha a alguien hablar ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Y por aquí qué tenemos Rick? ¿Qué tenemos Ricardo? ¡Pum! ¡Vámonos! Pero oigan Me estoy dando cuenta de algo Y es que No veo ni un auto mágico Si hay autos Si hay todo Pero ¡Oh! Está llegando la policía Pero no veo el auto mágico Recuerden que tienen que comentar el nombre Quiero ver quién es el primero en atinar ¡Oh! ¡Cuidado eh! Cuidado que no haya nadie Ahí está la puerta secreta En esta ocasión no lo abriré Pero si quieren que lo abramos Dejen más de 20.000 likes Para descubrir qué hay ahí adentro La policía está justamente aquí conmigo En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Quítense todos! Toma un auto Toma un auto Toma un auto Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! No hay ningún auto mágico ahí ¿Me han decomisado mi aeronave? ¡Claro que no! Me bajo de ese super auto Vamos Tenemos que hacer Registro nuevamente de la zona Y buscar El auto mágico Ahorita encontramos algo muy raro Tal vez es el laboratorio Donde han producido Todos estos árboles Algo está pasando en GTA 5 Y no sé qué es Sí lo saco Sí lo saco Sí lo saco ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Wow! Esto es super Muy épico Vamos a hacer registro De la zona Nuevamente 30 aterrizaje Arriba Vamos viendo Vamos viendo la zona Tranquilos Relajados 3 estrellas Pero estando en el aire No es un problema Para nosotros Siguimos sobrevolando La zona Para hacer registro De la locación Y encontrar el auto mágico Y un poco más de información De por qué estos árboles Crecieron de la nada En GTA 5 Vamos a ver Encontramos alguna casa oculta ¡Oh! Sí Sí ahí está Ok Me tendré que deshacer De este avión Porque no puedo dejar pistas La policía sabe quién soy Así que ¡Ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Uhú! Todo un profesional ¡Vean esta calva! Eh, digo ¿Qué? Vamos en silencio Por aquí He visto una casa Vamos a ver De qué se trata esto Afirmativo La casa está justamente Enfrente Quiero que vean esto ¡Oh! No puedo voltear rayos Quiero un poco Ahí está la casa Vean el fondo Ok El avión Hasta este momento Creo que no ha caído O creo que ya cayó Pero No ha llamado la atención Y eso está perfecto Yo voy a intentar ¡Rayos! Ya llamó la atención Yo voy a intentar aterrizar En un plano En un lugar Que sea favorable Para mí Creo que justamente Aquí abajo Podría ser el mejor lugar Así que vamos Con mucho cuidado ¡Cuidado ciclistas! ¡Ah! Casi me lo llevo Casi me llevaba El de la bici ¡Ah! ¡No manches! Yo por eso recomiendo Que la gente No se meta No se meta con el Tito Frankie ¿No? Y su super Ultra mega Playera Chidísima Y vamos por aquí Caminando La policía está en la zona Está buscándonos Pero obviamente No va a dar con nosotros Porque somos muy buenos Y ahora vamos en la ocasión Hacia la casa Que estaba por ahí Medio oculta Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Por favor Que ahí esté el auto mágico La policía me está buscando a pie Vean el mapa La policía me está buscando a pie Pero obviamente No me va a encontrar Porque yo Tengo el plan maestro Tengo el plan élite Voy llegando hacia la zona Donde supuestamente Estaría la casa Y sigue Está ahí Ok Perfecto 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 Puede haber seguridad Por cualquier lugar Oh Ok 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 Es un señor No me ha detectado No me ha detectado Ok Bueno Me voy por aquí Lento Ok Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Ok Perfecto Perfecto Sin ser detectado Me voy a ir lento 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 Tito Frankin Lento Tito Frankin Oh no Puede ser Está lleno de gente Que no me vea Que no me vea Voy súper lento Creo que voy a tener que acabar con él Obviamente Ok No me ha visto Porque voy a ir modo sigilo Pero una vez Me da la oportunidad Lo intentaré Vamos Ahí no se va a dar cuenta de mí Tres Oh Oh no 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 Me ha detectado Me ha detectado No No puede ser ¿Dónde? 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 Oh Son militares expertos en la zona Los he encontrado todos Vean esto Aquí está uno Acá tenemos a otro Tienen casas de campaña Tienen absolutamente todo bien planeado Pero no más que yo Acabo con ellos Perfecto No te muevas No te muevas No me hagas nada No me hagas nada hermano Y te dejo en paz Simplemente vengo Por un vehículo Así que por favor Evítate la pena Perfecto Gracias hermano Gracias 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 No me hizo nada Lo dejé vivir Ahora Vamos a ver Oh Boom Uh Tenemos otro aquí arriba Perfecto Y vamos a ver por la parte de adentro Entramos Entramos La policía tiene rodeada la casa La policía tiene rodeada la casa Abro la puerta Oh Vamos Uh Les dejo un regalo Les dejo un regalo Oh wow Tremenda cabaña eh Con computadora y todo Ah Tiene televisión La policía está afuera Vamos 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 Lo derribo Lo derribo Lo derribo Me subo Me subo Me subo Y nos vamos señores Ahora Boom Oh wow No me interesa ir por esta parte Yo necesito salir a la carretera Lo más rápido posible Me han ponchado una llanta Esto va a ser tal vez Mi final Pero no me daré tan vencido Tan rápido Quítense Oh What Salgo de aquí Super ultra mega rápido Wow Las casas de campaña están épicas Vámonos por aquí con mucho cuidado Podría haber más seguridad por toda la zona De eso yo me encargo Y justamente Justamente les estaba contando Desde ello Vamos Uh Les dije que podría haber más seguridad Por acá había otra casa de campaña Lo más probable Es que sea de un vigilante Ahí está Nos deshacemos de él también Y salimos Super ultra mega rápidos La policía viene detrás de nosotros No puede ser el suave Patrullas volando Pero ¿Qué está pasando aquí? Tenemos otro tipo Perfecto Acabado ¡Vamos! ¡Woohoo! Espera ¿Quién estaba por ahí? ¡Oh! El auto se ha convertido en mágico ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eso es muy bueno Que acaba de pasar por esta parte Algo reventó ¿Vieron esto? ¡Oh! Es un auto de policía ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenemos a otro! ¡Vamos! ¡Todo final, bro! ¡Uh! 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 Esas casas de campaña están épicas ¡Oh! ¡No puede ser! La llanta se ha regenerado Tal vez por ser un auto mágico ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué bueno que se regeneró la llanta! Ahora con esto podré huir de aquí Lo más rápido posible A salir de esa zona Pero vaya locura de lugar, ¿eh? Aún hay algo que tengo que mostrarles Así que Primero hay que salvarnos ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Rayos! La policía me está siguiendo Están tapando los caminos Pero obviamente mi carro puede Con absolutamente todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos carrito! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Uh! Está como nuevo ¡Sí! ¡Está como nuevo! ¡No manches! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Fuga! 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 ¡Señores! ¡Uh! ¡Vámonos! Pasando árboles Brincando por absolutamente Todos los lugares Yo salgo por aquí Me pierdo de la policía Que es lo importante Antes de mostrarles Algo bastante épico ¡Ehm! ¡Ehm! Todos esos choques Estaban planeados ¡Claro que sí! Ahora pasamos por este arroyo ¡Uh! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Vamos! 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 ¡Frankien! ¡Sí se puede hermano! ¡Sí se puede! Yo lo sé Yo lo sé Lo hemos logrado antes Porque ahora no se podría Bajamos por la playa Para no ser detectados Ahí está ¡Excelente! Me está buscando Todo el mundo hermano Me está buscando Todo el mundo ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Jerónimo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Qué onda brother? ¿Será que sube por aquí? Vamos a ver ¡Uh! ¡Perfecto! ¿Subió? Ahora sí Es lo que les tenía que mostrar Ven eso de allá al fondo Es donde nos vamos a llevar Este auto mágico Para que la policía Ya no nos encuentre Para que la policía Ya no nos busque ¡Uh! Vean eso Por donde he bajado Está perfecto Vamos para allá A subirnos al bote Y fugarnos De este lugar ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Sí! Es bastante épico Lo voy a sacar de aquí Vamos Tranquilo De paso Perfecto Listo Lo guardamos Y ahí estamos Ahora yo voy a perder a la policía Obviamente me vine a este lugar Porque es un buque Es un barco Que se mueve solito Así que Yo me pongo por aquí Y listo Espera que perder la policía Obviamente me quito todo ¡Oh! ¡Ya! Perfecto Lo logré Bien, bien, bien Perfecto Y tenemos el auto mágico Justamente enfrente De nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!